¿Cómo andan estimados y estimadas? En el video de hoy lo que vamos a ver es cómo configurar un celular viejo, en este caso un Moto Z Play que ustedes están viendo ahí en la imagen, lo vamos a configurar para utilizarlo como monitor, pero para monitor de qué? Para monitorear nuestra computadora, ya sea el estatus de la RAM, el estatus de la CPU, la temperatura de la CPU, de nuestra GPU, bueno un montón de atributos. Como dije recién, un celular viejito que nos va a servir para monitorear y en este caso puede ser aplicado en varios contextos, normalmente para la gente del gaming, para ir monitoreando cómo van los recursos de la computadora, para la gente que usa la virtualización, etcétera, etcétera. Así que bueno, arrancamos con el video. Bien, este es el escenario de trabajo, como pueden ver, una red clásica casera. En este caso tenemos dos computadoras con Windows 10, donde vamos a instalar nuestra aplicación servidor y tenemos un celular con un Android, donde vamos a instalar nuestra aplicación cliente, para que se pueda comunicar con nuestra aplicación servidor y así obtener los datos y monitorear. Como bien dije, una red de trabajo tranquila, clásica, en la cual vamos a estar testeando esto. Y bueno, la idea mía era testear con dos aplicaciones, que es la que pueden ver ustedes ahí, que son Trigon o Piticap o Paiticap, como quieran pronunciarlo. En este caso, yo voy a instalarlo, voy a intentar instalar lo que es Trigon. Como les dije recién, tenemos un celular que está con Android, donde vamos a instalar nuestra aplicación cliente, que es el que está a la derecha. Yo ahí a la derecha de la pantalla, como ustedes pueden ver, mediante una aplicación que yo hice un video, estoy replicando, estoy despejando o estoy haciendo un mirror de mi celular. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con lo primero, que es instalar la aplicación servidor en nuestras computadoras de Windows y la aplicación cliente. Y después, bueno, les voy a mostrar un par de cosas para que vean que la verdad está muy bueno y podemos hacer millones y millones de cosas. Bien, ahora estamos en la página Trigon. Lo que vamos a instalar ahora, la aplicación a nivel de servidor. Cuando digo nivel de servidor, me refiero a que lo vamos a instalar en un Windows, en este caso, en una máquina Lenovo. Bajamos el instalador. Yo al instalador, bueno, en este caso es una computadora con arquitectura de X64, ya tengo bajado ese instalador, que es este que está acá señalando. Lo vamos a instalar, lo reuniamos como administrador. Y bueno, es un WISR Next, Next, Next. No hay mucho más para analizar, ustedes lo están viendo. Y listo. Ya se instaló. Acá la última pantallita de nuestro WISR nos dice que launchemos o que ejecutemos el programa. Le vamos a dar que sí. Ahí va a arrancar. Bien, acá arrancó. Como pudieron ver, tenemos un menú de cosas que podemos configurar en nuestro equipo a monitorear. Lo que es el puerto de trabajo, lo que es la password que es necesaria. De todo. También podemos configurar un certificado, reportar errores. Bueno, acá acerca del producto. Pero bueno, dentro de todo, como pueden ver ustedes, es simple. Lo que vamos a hacer, le vamos a asignar una password a nuestra, a nuestro equipo a monitorear. A nivel de esta aplicación, a cuál me refiero. Le damos save password. La password fue salvada. Y acá, una cosa que me olvidé. Acá tenemos el botoncito de stop server o stop server. Cuando hablo de esto, me refiero al servicio que nos permite realizar el monitoreo. En este caso, está prendido, está levantado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos tenemos que ir a nuestro celular. Ya estamos en nuestro celular. Nos vamos al Play Store. Una vez que estamos en nuestro Play Store, buscamos la aplicación esta, que es Trigon System Monitor. La instalamos. Bueno, la bajan. Ustedes la instalan. La abrimos. Acá le damos a aceptar. Y acá, bueno, pueden ver que nuestro celular, con nuestra aplicación cliente de Trigon, ha detectado dos equipos a monitorear, dos servidores, o como ustedes quieran llamarlo. Bueno, todo esto que estoy diciendo está relacionado con el laboratorio de prueba. Cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, antes de arrancar y mostrarle todo bien como corresponde. Por ejemplo, si yo quiero hacer clic acá en Dashboard, no se va a poder hacer porque hay que hacer una donación que no es mucho, que yo ahora lo voy a hacer y se los voy a mostrar cómo queda para que vean cómo es el Dashboard. Y después también, cuando nos venimos acá, a este botoncito de acá arriba y nos vamos a Settings, también hay opciones que tienen este asterisco, que para poder habilitarlas, tenés que pagar esa donación que les mencionaba. Una de esas opciones, que para mí está muy buena, que es esta. Mostrar el servidor de forma horizontal, de forma, no sé si es la palabra paisada o landscape, como dice ahí. Y ahí es como que está bueno, porque ahí vos podés poner que querés monitorear tu CPU, tu GPU, tu RAM. En ese sentido está bueno. Bueno, volvemos a la parte principal del programita, la sección o la pestañita de servers. Y tenemos dos equipos para monitorear, para chequear, etcétera, etcétera. Nos vamos a este, que es Roger Viderbos. Acá nos tira un error de que el certificado es desconocido. Ustedes se lo pueden configurar. Yo voy a ver si hago un video para mostrarlo, pero no se hagan drama. Acá eligen esta opción, que es It's the same. Acá le dan de vuelta clics again. Y acá tenemos que poner la contraseña, ¿se acuerdan? Que pusimos. Le damos OK. Y ahí se empieza a conectar el teléfono a la computadora y obtener todos los datos necesarios. No sé por qué no me sale este cárter, la verdad que no tengo ni idea, pero todo funciona perfecto, créanme. Y bueno, y acá tenemos un pequeño resumen en la pestañita main, como pueden ver ustedes ahí arriba. Voy a tratar de... Y ahí está. Bueno, un pequeño resumen de todas las cosas que puede monitorear el celular de la computadora. Así que bueno, acá tenemos por ejemplo lo que es procesos. ¿Qué procesos está ejecutando nuestra computadora? ¿Qué computadora es? En este caso es una Lenovo. Acá vamos a lo que es el monitoreo del procesador en sí. Y nos tira datos de temperatura, de megahercios, millones, millones de info que puede ser de mucha utilidad. Acá vamos a la sección de memoria. Cantidad de memoria usuada, la que usamos en forma de swap, la swapiada. Después tenemos información o monitoreo de nuestra GPU, de nuestra placa de video. Después los frames break. Después lo que es la red, qué placas de red tenemos instaladas, cómo están usando OC, etcétera, etcétera. Después información de los discos. Acá vemos que tenemos dos discos, un Intel y un SanDisk. Y acá nos tenemos millones, millones de información. La verdad que es espectacular, la verdad. Está muy, muy buena. Acá lo mismo, pero para el otro disco, también, millón, millón. Es una cosa que es interminable. Lo que es batería, si está conectada, no está conectada. Y bueno, y ahora lo que es drivers, lo que es volumen más que todo. En este caso yo tengo dos discos. Un disco lo tengo sin particionar y el disco Intel creo que lo tengo particionado en dos drivers, en dos volúmenes serios. Bueno, nos vamos a la pestañita del medio. Y tenemos un montón de gráficos para analizar. Por ejemplo, este, el clock. Y acá, bueno, nos tira details de cada CPU. Uno, si por ejemplo, quiere ver el detail de la CPU Core 1. Selecciona todo. Como ustedes pueden ver, cada atributo tiene un color. Core, por ejemplo, solamente queda el verde. Ahora queremos ver el Core 2 de nuestra CPU. Lo tildamos. Y ahí vemos el otro colorcito, que es el colorcito azul. Y bueno, y así de la GPU de nuestra, cálculo de nuestra placa de video, etcétera, etcétera. Lo que es Power. Cálculo que lo que está consumiendo, claro, nuestra super integrada, nuestra super CPU, claro. La CPU de gráficos, la CPU de memoria. No, no, la verdad que está muy, muy, muy bueno. A ver qué otra cosa más. Lo que es Network. En este caso. Lo que es Wireless. No estoy usando nada. La verdad que está muy bueno. Lo que se envía, lo que se recibe. No, no, en ese sentido, la verdad que los tipitos se han pasado. Y bueno, como les decía recién, nos volvemos para atrás. Acá tenemos dos equipos, que son los dos equipos de laboratorio. Hago clic en el otro equipo y, bueno, pasa lo mismo que ustedes vieron recién. Ponemos nuestro password. Y lo mismo. Tenemos millones y millones de datos, de información de la otra computadora Monitorial. Bien, ahora lo que me quedaría mostrarles es los atributos que tienen en el asterisco, que son de pago. Así que, bueno, les muestro cómo quedaría. Seguimos con el video. Bien, ahora solamente queda analizar la parte de paga. Ahí vamos a la sección de settings. Y vamos a ver que tenemos todas las opciones habilitadas. Las que vimos recién con el asterisco y que estaban deshabilitadas. Ahora están sin el asterisco y las podemos habilitar. Ahí vamos a habilitar un par de ellas. Tenemos todas las opciones habilitadas. La opción full screen, keep the screen on, que esté siempre prendido. Mirar el dashboard o las estadísticas de forma horizontal. Ahí lo que hice, habilitar el dark theme. El tema oscuro. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer simplemente agregar un dashboard. Un dashboard que lo que es, es un pizarrón literalmente donde nosotros vamos a poner los ítems que para nosotros son relevantes y que queremos monitorear. Vamos a agregar, le ponemos un nombre a ese dashboard. Roger PC. Después tenemos que definir cuántos ítems queremos por fila. En este caso yo puse 3. Y el valor que está abajo que dice reference write un segundo. O sea que se va, esa información se va a actualizar cada un segundo. La información que viene de nuestras computadoras monitoreas. Ahí ponemos clic en ok. Agregamos el servidor a monitorear. Que va a estar en nuestro dashboard. Podemos agregar dos. En este caso yo agrego uno. Roger Viderbos, que es una computadora. Y agregamos un widget. Un widget es lo que nos va a permitir poder representar información en ese dashboard, en esa pantalla. Tenemos de varios tipos. Ahí salió de vuelta el cartel, no le hagan caso. Como pueden ver tenemos de varios tipos. Con linitas, con gráficos, con circunferencias. Yo prefiero ese de circunferencia que seleccione porque es como el velocímetro de los autos. Ahí que vamos a hacer. Vamos a monitorear la CPU. El porcentaje de uso de CPU. Como pueden ver es muy fácil. Vamos al ítem CPU. En este caso sería Intel Core 7. Lo seleccionamos. Le ponemos un color. Y ahí van a ver como el gráfico está definido en nuestro dashboard. Y ahí está. Ahí nos está diciendo que nuestra CPU en este momento está utilizando un 7%. Después si queremos agregar más cosas. Agregamos otro widget. Repito, para mí ese es el mejor. El que simula un velocímetro de auto. De los clásicos velocímetros de auto. Para mí es el mejor. Lo que es batería ahora. Tenemos que elegir el sensor o que mide eso por decirlo de alguna forma. Acá tenemos el Remaining Battery. Le ponemos un colorcito para diferenciar. Y pueden ver que es muy fácil. Esto lo podemos hacer con millones y millones de atributos que nosotros queramos monitorear. Recuerden, esto ya sería la versión paga. Creo que es de un dólar. O sea, no es nada. En ese sentido está bueno. Ahí elegimos otra opción. Si no me equivoco, creo que elegí RAM. La RAM usada, pero a nivel de porcentaje. Elegimos el sensor que hace referencia a eso. Ahí elegimos la memoria. Use. Ahí está. Acá arriba. Use RAM en porcentaje. Les definimos un color. Aceptar. Back. Back. Y ahí tenemos. Podemos hacerlo. Con millones y con millones de info. Así que bueno. Ahora yo lo que les voy a mostrar. Mientras voy agregando más cosas. Cuando termine ahora esta explicación. Pueden ver ahí que estoy agregando y es muy fácil. No es nada del otro mundo. Les voy a mostrar cómo se ve. De forma horizontal. En forma de landscape. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo de ahora en más, cuando estoy virtualizando o juego algún jueguito. Me pongo el celular ese viejo que les comentaba. Lo pongo al costadito de mi PC. Y voy monitoreando el consumo de RAM. El consumo de mi GPU. El consumo de red. El consumo de batería. Y bueno. Es como. Como una cosita que me sirve. Para ver el estatus de mi computadora. Así que bueno. Seguimos con el video. Y bueno. Es así como se ve. El celular de forma paisada. De forma horizontal. De forma landscape. Y ahí podemos ver todos los atributos que nosotros queremos monitoreos de nuestra computadora. En este caso. Ese celular que ustedes están viendo ahí. Está a la derecha de una notebook. Entonces yo estoy usando la notebook. Y a la derecha tengo eso. Y voy monitoreando todos los atributos que yo quiera. En este caso memoria RAM. Lo que es red. Bueno. Lo que es RAM hay a nivel de giga. Lo que es GPU de video. Etcétera. Etcétera. Así que bueno. Esto sería todo. Espero que les sirva el video. Abrazo grande. Y no olviden de suscribirse al canal. Y no olviden de suscribirse al canal.